Si pudieras escribir un libro en unas líneas de plástico en unas líneas de plástico, prácticamente escrito en unas líneas de plástico en unas líneas de plástico en unas líneas de plástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me puedes hacer un ladito en tu corazón. Dale, que lo voy a entregar despacito, si me dejas sentirle el busito a tu corazón. Dando que te quiero correr la manita, si me puedes hacerme un huequito en tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. Dale, que lo voy a enterrar suavecito, si me dejas sentir los pelitos de tu corazón. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no fui la paloma? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me hagas sufrir No me hagas sufrir